Y dices que esta vez te vas para siempre Alguien como tu no puede esperar Ya te abrigo a mi sangre Quieres buscar a alguien igual que tu No te odio ni tengo coraje Que siempre estés feliz Vente a buscar a alguien Alguien te hace feliz Vente a buscar a alguien Alguien te hace feliz No lo puedo hacer Vente a buscar a alguien Pero ese es algo mejor Ya me platicaron que lo encontraste Y que nunca para de sonreír Saca y te compra cosas Si tu eres amor hasta morir No te odio ni tengo coraje Deseo que siempre estés feliz Vente a buscar a alguien Y alguien te hace feliz No lo puedo hacer Vente a buscar a alguien Vente a buscar a alguien Vente a buscar a alguien Vente a buscar a alguien